Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo muy bonito, hermoso, me encantó. Tiene mucho tiempo que no tejí en rosa y vean qué lindo proyecto les tejí para ustedes. Está sumamente fácil, es una prenda unitalla que les va a servir muchísimo a todas mis tejiamigas que tejen para vender. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer esta blusa vamos a ocupar 400 gramos de esta hilaza de un grosor medio, un ganchillo del número 3 y medio y esta blusa va a ser talla grande, talla L o XL. Bueno, pues ahora sí empezamos. Está formada por dos partes, una va del lado derecho y otra del lado izquierdo. Vamos a tejer al mismo tiempo la espalda y el frente. Así que vamos a tejer una cadenita que mida lo largo desde nuestra cadera, abajo de la espalda, pasando, subiendo, pasando por los hombros y llegando hasta abajo de la cintura de nuestro frente. Sí, yo voy a tejer 185 cadenas. Ya tengo las 185 cadenitas y así dobladas en total, miden, ahora les digo porque ya no veo, miden 110 centímetros. Acuérdense que esta va a ser la parte de nuestra espalda, la espalda, esto va a ser los hombros y esto va a ser el frente, vamos a tejer hacia los lados. Bueno, vamos a, miren, ahora vamos a tejer de esta forma. Vamos a poner el dedo en la última cadenita que tejimos y vamos a tejer tres cadenitas más. Bueno, en esta que marcamos vamos a tejer un punto alto, en el siguiente otro punto alto, ya tenemos tres puntos altos, tres cadenitas, dejamos uno, dos espacios y volvemos a tejer tres puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta tejiendo tres puntos altos, tres cadenitas, tres puntos altos, tres cadenitas, dejando dos de base. Bueno, miren, ya terminé mi vuelta, me tienen que quedar de estas casitas, me tienen que quedar 37. Me sobraron tres cadenitas, no se preocupen, ahora las desbaratamos. Ahora vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y prendemos en el espacio. Nuevamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y prendemos en el espacio. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Acuérdense que tenemos que tener de estos arcos 37. Miren, ya terminé la vuelta y este sería mi último punto. Lo tomamos aquí en la abriguita, aquí lo prendemos. Volteamos. Volteamos nuestro tejido y vamos a tejer una cadenita y aquí en el primer, en la primer cadenita que tejimos vamos a tejer un medio punto. Y vamos a tejer nuevamente seis cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos. Si se fijan, este inicio que hicimos únicamente es para que hagamos altura porque podemos poner las seis cadenitas pero nos van quedando muy pegadas abajo. Entonces vamos a hacer así el medio, la cadenita, medio punto y empezamos, ¿sale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a hacer únicamente tres arcos. Ya llevamos dos. Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el siguiente arco, ¿sí? Tenemos uno, dos y tres. Ahora, dos cadenitas, hacemos doble lazada y dejamos este arco y nos vamos al siguiente y vamos a tejer un punto largo. Sacamos uno, dos, dos y dos, ¿sí? Dos cadenitas y nuevamente otro punto largo. Esto lo vamos a repetir por nueve veces y todos van a ir dentro del mismo arco. Y llevamos uno, dos, tres. Acuérdense, este no se cuenta porque es arco. Es el arco de abajo. Tengan mucho cuidado. Entonces empezamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Todos llevan dos cadenitas de separación. Entonces tejemos dos cadenitas, dejamos este arco libre y prendemos acá, ¿sí? Lo mismo que hacemos de un lado, vamos a hacerlo del otro. Ahora vamos a tejer cuatro arcos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos. Ya llevamos uno, dos, tres. Nos falta uno. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos. Bueno, ya tenemos cuatro. Acuérdense que iniciamos con tres. Por eso únicamente va a ser en los lados. Tres y luego vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro y volvemos a repetir el abanico. Acuérdense, dos cadenitas, dejamos este libre y nos vamos a tejer el abanico. Y así nos vamos a tejer toda la vuelta, ¿sí? Vamos a tejer cuatro arcos, un abanico, cuatro arcos, un abanico y al final ustedes se van a dar cuenta que terminan únicamente con tres, ¿sí? Bueno, pues así nos seguimos hasta terminar. Ya terminé la vuelta y aquí vamos a volver a terminar en el último, sí, en el último, tejemos un medio punto, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente vuelta tenemos que revisar, acuérdense, los tres de la orilla, cuatro, abanico, cuatro, abanico. Es muy importante siempre revisar antes de seguir con la siguiente vuelta porque luego tenemos un error y hay que desbaratar. Entonces es cuando nos da flojerita. Bueno, vámonos con la siguiente vuelta, acuérdense, una cadenita y un medio punto aquí en la siguiente cadenita. Vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y prendemos. Ahora vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Únicamente vamos a tejer dos arcos. Ahora vamos a tejer tres cadenas, uno, dos, tres cadenitas y nos vamos al primer punto alto. Vamos a tejer lo mismo, pero ahora con tres cadenitas de separación y punto sobre punto, ¿sí? Tenemos que contar que al final del arco tengamos nueve puntos altos. Es preferible mejor estar checando, revisando, contando a que luego tengamos un error y nos demos cuenta ya que llevemos muchas vueltas y veamos raro y decimos, ¿qué pasa? Tenemos que desbaratarse. Una, dos y tres cadenitas y prendemos acá. Vean, como ya tenemos el arco, tenemos que contar. Acuérdense que esta es la cadenita de la parte de abajo, esa no se cuenta. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y volvemos a tejer. Ahora únicamente vamos a tejer dos arcos y nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos. Tres cadenitas y nos vamos a tejer el abanico, ¿sí? Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta terminar. Revisamos, hermosas, que no se nos vaya a pasar o que tengamos un punto menos o que hagamos un arco de más. Miren, ya terminé la vuelta, terminé con dos arcos y voy a prender con un medio punto aquí. Uno arriba antes de la base, ¿sí? Bueno, volteamos nuestro tejido y la siguiente vuelta vamos a tejer seis cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Doble lazada y nos vamos aquí al medio punto y vamos a tejer una V. Tres cadenitas, nuevamente. Sin tejer cadenitas, nos vamos a ir al primer espacio que está junto a la onda, ¿sí? Y vamos a tejer, fíjense. Sacamos uno, dos, dos y dejamos en espera. Doble lazada y nos vamos al mismo punto. Vamos a hacer puntos largos, pero vamos a ir dejando en espera el último paso para luego sacarlos todos juntos, ¿sale? Vamos a tejer cuatro puntos largos. Ahí están cuatro. Sacamos todo y sellamos con una cadenita. Formamos una hojita, una hoja. Ahora, cuatro cadenas, dos, tres, cuatro y nuevamente vamos a tejer otra hojita en el siguiente espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar. Al final tenemos que tener diez hojas, ¿sí? Ya con este irían dos, cerramos, cerramos, sellamos con una cadena y aparte cuatro más. Dos, tres y cuatro y nos vamos al siguiente, ¿sí? Y así nos vamos ahí. Nos tienen que quedar una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve y diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez hojitas. Ahora, sin tejer cadenitas, vamos a tejer nuevamente aquí en medio de los dos arcos, vamos a tejer una V. Acuérdense, la V es un punto largo, tres cadenas, punto largo. Y sin tejer cadenas, nos vamos luego, luego, a tejer las diez hojitas. Una, dos, tres y cuatro. Cerramos, nos sellamos con una cadena y cuatro más, acuérdense. Y volvemos a tejer, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Ya terminé la vuelta, ya revisé que todos mis abanicos tengan diez hojitas y aquí al final, acuérdense que no va cadenita, pero al final sí llevamos tres cadenitas y un punto de orilla. Sí, así llevamos la orilla. Bueno, volteamos nuestro tejido. Vamos a subir con seis cadenas, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a tejer V sobre V. Punto largo, tres cadenas, punto largo. Sin tejer cadenitas, vamos a tejer, en el primer espacio, vamos a tejer un medio punto. Miren, nos va a quedar así. Ahora, seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fíjense, en la parte de arriba, ya sea en este punto o en este, nos vamos a brincar un espacio. ¿Saben por qué? Porque nos tienen que quedar siete onditas. En total, aquí va una, dos. Con esta serían tres. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Con esta serían cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí, ven que toco aquí la unión. Cinco. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete. Y sin tejer cadenitas, me voy a tejer la V. Ahora, les muestro. Para que vean cómo quedó. Sin cadenas, me voy a empezar la otra. Aquí está. ¿Sí? Aquí la van, en la V, pegada. Y luego tenemos que tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por eso nos tenemos que brincar un espacio. En un espacio no prendemos. ¿En dónde dejé? Ahora yo no lo encuentro. Aquí. ¿Sí? Nos vamos a brincar únicamente siete. Nos tiene que quedar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la V. Nuevamente siete arcos y la V. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta. Hago mis tres cadenitas, mi punto de orilla. Y volteo mi tejido. Ya revisé que todos los abanicos tengan siete arcos. Y la V. Volvemos a tejer seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tejemos V sobre V. Punto alto, tres cadenas. Punto alto. Y ahora, miren, sin tejer cadenitas, luego, luego nos vamos al primer arco y vamos a tejer tres puntos largos. Uno. Dos. Y tres. Tres cadenas. Y tres puntos largos. Y así nos vamos a ir. Nos tienen que quedar siete bloques de tres puntos largos separados por tres cadenitas. Sin hacer cadena, volvemos a tejer la V. ¿Sí? Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Voy a tejer un pedacito y les enseño cómo me quedó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cinca cadenitas nos vamos a la V. Cinca cadenas seguimos tejiendo nuestros bloques. Tron, elephant, tron. Y hacemos la V sin tejer cadenitas de un lado y del otro. ¿Sí? Y acuérdense, siempre son siete, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, les quiero decir, no vamos a contar la primera vuelta, únicamente la de hojitos. ¿Se acuerdan que hicimos primero una, la del abanico chico dos, la del abanico grande tres, la de las hojitas cuatro, las de los arcos cinco y la de los bloques de puntos altos? De tres puntos altos son seis. Estas seis vueltas forman una serie. Esta serie la vamos a repetir tres veces o las veces que sean necesarias para tener lo ancho de nuestra blusa. Les voy a enseñar cómo empezamos a tejer la primera vuelta de la segunda serie, que sería la vuelta de los ojitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que iniciamos tejiendo seis cadenitas, medio punto? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas y vamos a prender en medio de la V. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y después de los tres puntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y prendemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y 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 una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas. 2 3 4 5 6 y de aquí nos vamos hasta en medio de la uve vamos a contar 1 2 3 4 5 6 y 7 bueno esta no la contaríamos la primera entonces 1 2 3 4 5 6 y 7 y volvemos a empezar 1 2 3 así y 7 nos tienen que quedar 7 arcos en cada abanico y acuérdense esta sería la primera vuelta de la segunda serie esta es la primera serie ahora vamos a tejer la segunda después de la de ojitos nos sigue seguimos tejiendo la del abanico voy a terminarla empezamos la otra y ya les enseño el lienzo que ya tengo terminado ya terminé la primera vuelta de la segunda serie la segunda vuelta se acuerdan cómo era que eran tres ojitos 1 2 y 3 y luego luego tejemos el abanico pequeño entonces vamos a empezar subíamos con una cadenita y tejíamos el primer punto esto es para que nos dé un poquito de altura vea si no nos queda todo junto y tejemos 6 1 2 3 4 5 y 6 prendemos acá y ahora son 3 1 2 y 3 1 ya tenemos 1 2 y 3 1 2 y 3 y se acuerdan que luego empezábamos a tejer el abanico 2 cadenitas dejamos un abanico y empezamos a tejer aquí digo dejamos una ondita y empezamos a tejer en la que sigue si ustedes se fijan nos va a quedar exactamente y volvemos a tejer se acuerdan eran 9 puntos y luego eran 4 onditas y abanico y 4 onditas y luego de esa vuelta sigue esa otra vuelta y luego esta y luego este y luego esta y volvemos a empezar miren les voy a enseñar el lienzo que ya tengo terminado para que vayan viendo aquí termine una serie después de los puntos altos empecé a hacer la de onditas una dos tres y abanico se acuerdan bueno y luego termine una dos y empecé aquí la tercera son una dos y ya al final hice una vuelta y dos y dos y dos y tres y tres vueltas después de los puntos altos y abanico bueno ya la hice una y dos y ya la tercera vuelta me fui con puros ojitos y al final tejí una hojita ahora les voy ahora que termine el otro lienzo les voy a decir cómo va la terminación entonces de estas series vamos a tejer una dos y tres estas series son seis vueltas seis vueltas y seis vueltas vamos repitiendo la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 y otra vez la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 y así nos vamos a ir repitiendo vamos repitiendo lo mismo que tejimos acá sin tejer la vuelta de inicio hasta que tengamos tres series ahí nos vemos y que tengamos también la vuelta de onditas y que tengamos también los puntos altos y ahí nos vemos para que les diga yo cómo vamos a tejer el terminado bueno miren ya tengo una dos y tres series termine voy a aumentar una vuelta de onditas una vuelta de puntos altos ah no esto si es de parte si es parte de la serie ya me acuerdo esto si es parte de la serie bueno terminamos con una vuelta de onditas después de los de los bloques de puntos largos ahora el terminado final a les quiero decir esto es el ancho del cuello hacia la manga si la quieren más ancha entonces tienen que tejer otra serie o más vueltas si la quieren más chiquita más pequeñitos nada más tejen dos series y bueno vamos a empezar a hacer el terminado vamos a subir con seis cadenitas doble lazada y nos vamos al primer arco y vamos a tejer puntos altos dejando en espera como las hojitas que tejíamos en la parte de abajo dos tres y cuatro este no cuenta porque es el punto de orilla y cuatro sacamos todo cerramos y ya formamos la hojita vamos a tejer tres cadenas y en la parte de acá vamos a hacer un deslizado y nuevamente seis cadenas dos tres cuatro cinco y seis prendemos en el siguiente arco y nuevamente seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis doble lazada y volvemos a tejer la hojita con su picot con la bolita esa que le tejemos hasta arriba dos tres tres y cuatro cerramos sellamos bien apretado tejemos tres cadenas y hacemos el deslizado y nuevamente seis cadenas dos tres cuatro cinco y seis bueno así nos vamos a ir toda la vuelta miren yo ya tengo aquí este este lienzo terminado con la terminación entonces lo vamos a doblar de esta manera los dos y vamos a unir la parte del frente y la parte de la espalda más o menos calculando acuérdense que esta va a ser el cuello así como cuello B calculando el pedacito que queramos para nuestro cuello si ahora lo hacemos juntas bueno miren ya tenemos nuestros dos lienzos dobladitos acuérdense el lado revés va hacia adentro y ya van a ser así entonces ahora vamos a coser con el hilo y la aguja vamos a coser aquí que vaya coincidiendo los puntos altos un poquito en el frente y en la espalda igual a dejar un cuello B si ustedes les gusta más el escote pues cierre un poquito menos si nos gusta menos un poquito más si ustedes van a ir viendo y luego al mismo tiempo vamos a coser estos aquí este picot con picot que esto lo hubiéramos hecho en la última vuelta pero bueno no lo hicimos entonces si no lo si no lo han hecho pueden aquí con el picot unir y podemos unir unos este que sea cuatro uno dos tres cuatro o tres de cada lado unimos para que esto de acá sea nuestra manga acuérdense que abajo vamos a llevar un top entonces no importa que nos quede nuestra sisa un poquito amplia porque se va a ver muy linda ya que tengamos unidos estos lados nos vamos a ir a trabajar la parte de abajo que vamos a poner terminado un pequeño resortito para que luzca bien cuando ya tengan unidos los lados y los centros de su de su blusa vamos a tejer tres cadenitas y en la parte de abajo vamos a tejer puntos altos no sé si quieran tomarlos así o podemos meter a la cadena vamos a tejer tres puntos altos en cada espacio quiero que se lo midan y si lo sienten muy amplio vamos a reducir un poquito y si no se va a quedar así acuérdense que esto es amplio que no nos quede tan pegado un poquito entonces vamos a ver cómo nos queda tejiendo tres puntos en cada espacio tres tres y acá podemos poner uno arriba de cada punto y luego otra vez tres 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 y así nos vamos a ir toda la vuelta toda la vuelta y vemos cómo nos queda de ancho si nos aprieta pues tenemos que desbaratar y aumentarle más puntos y si no pues así lo dejamos y hermosas bueno entonces voy a tejer toda la vuelta de alrededor y nos vemos para decirles cómo va a ir la segunda vuelta miren ya terminé la vuelta y voy a unir con un punto deslizado entonces revisen qué tal les quedó de ancho y ahora vamos a hacer una vueltecita de resorte vamos fíjense cómo meto yo para iniciar mi resorte ya levanto este punto desde el principio porque si hacemos la cadena así nada más nos queda plano entonces levantamos así y hacemos como si fuera a ser un medio punto y luego dos cadenitas más vamos a tejer un punto por atrás y un punto por enfrente ustedes vean cómo les queda con dos vueltecitas con esta y esta y si no pueden agregar una más acuérdense que el resorte se teje todas las vueltas en la siguiente vuelta el que va está por arriba por arriba y el que está por abajo siempre por abajo sí entonces ya vamos a tejer las vueltecitas ya estoy tejiendo como siempre los cabellos y vamos a este a ver qué tal nos queda y si no lo aumentamos una vueltecita más sí yo ahora les digo con cuántas me quede bueno miren yo ya tengo una dos y tres vueltas y ya con esas me quedo ya con esto terminamos ya no le puse ningún terminado en el cuello ni en esta parte de acá ahora vamos a rematar muy bien todos los hilitos y vamos a ver vamos a darle una muy buena planchada a vapor y pues ahora sí vamos a ver cómo nos quedó pues espero les haya gustado muchas gracias a todas por acompañarnos hasta el final de este vídeo recuerden que deben de estar suscritas a mi canal que regalenme un like y que compartan este vídeo y también me encanta que me comenten bueno pues ahora sí nos vemos en el próximo vídeo que les tengo una muy grata sorpresa y recuerden que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar lo puedes tejer adiós